Bueno, yo quería aclarar un poquito cómo se dio el inicio de esta actividad que como yo le he llamado cuando he hablado con algunos medios de prensa y también con los vecinos ha sido un verdadero puzzle la iniciativa surgió, evidentemente como decía Matías dio la necesidad de que muchas personas que se acercaban y lo que decían era, en la Ciudad Libertad tenemos que tener una biblioteca y alguna de esas caras las veo por acá así que al comienzo de la legislatura, cuando las sesiones todavía aún eran por Zoom en una media hora previa yo planteaba la necesidad de poner en marcha la Biblioteca de Libertad bueno, varios fueron los pasos que se fueron dando tuvimos entrevistas con varios actores golpeando diferentes puertas hasta que logramos conformar este puzzle este puzzle en el que tenemos por un lado la necesidad pero además tenemos una asociación civil como es la Casa de la Cultura que cuando vinimos con el planteamiento nos recibió de puertas abiertas tenemos también a nivel departamental la Dirección de Cultura el Municipio de Libertad y también tenemos a nivel nacional la gestión territorial de la Biblioteca Nacional que ha sido fundamental en el acompañamiento de información y lo que tiene que ver desde el momento uno hasta la colaboración con el diseño del espacio bueno, lo único que no ha sido fácil, hemos tenido algunos obstáculos porque recuerdo los primeros días cuando conversábamos con dos de las muchachas que van a ver cuando vengan las muchachas son Marta y Diana los miedos como todo proceso nuevo pero a medida que empezó a funcionar y empezamos a recibir gente que nos ayudó muchas fueron las personas, él nombraba algunas empresas pero también es muy difícil hacer una lista de todas las personas que se acercaron de traer libros el real decía que vino un señor con una cantidad de libros y además de eso nos habló, nos explicó de qué se trataba cada uno por qué este podía llegar a interesar entonces yo creo que en este puzzle hay un querer formar parte de hoy por ejemplo, también llegó la cooperativa de funcionarios de la Concentral también con las ganas de aportar de eso se trata, de que este sea un espacio de todos y para todos para cerrar, quiero citar un tuit que hoy no levantarme hacer la recorrida por las noticias y las redes el primer tuit que veo es el tuit de un ciudadano libertense de 25 años que se llama Matías y decía, en el día nacional del libro mi ciudad vuelve a tener una biblioteca creo que eso resume lo que esto significa y le cedo la palabra a Bruno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!